¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para cumplir con el mandato de estas Cortes del 20 de noviembre? ¿De diseñar la política de infraestructuras autonómicas en base a criterios de eficiencia, prioridad, cohesión y equilibrio territorial, rentabilidad, así que convertir dicha política en un elemento clave para la generación de oportunidades? Muchas gracias. Gracias. Para contestar el consejero del Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señoría, ha sido fácil para nosotros el asumir esos criterios de la proposición de ley 1740 aprobada por el Pleno de esta Cámara, porque, en definitiva, eran criterios absolutamente coincidentes, como íbamos haciendo las cosas, como vamos haciendo las cosas en todas las líneas de infraestructuras, tanto en Fomento como en Medio Ambiente. En definitiva, todas las líneas de actuación se basan siempre en criterios de máximo rigor y priorización, en base siempre a que las inversiones van con parámetros objetivos y técnicos, a los principios, por lo tanto, de rentabilidad económica y social, que es lo que dice, en realidad, la proposición no de ley, que es lo que dicen acuerdos nacionales del Partido Popular y Ciudadanos, y que es lo que marca también la normativa europea. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Pues, muchas gracias, señor consejero. Esperemos que sea así, porque, desde luego, ya sabe usted que, a veces, yo no sé si es eficiencia, prioridad y cohesión, por ejemplo, los retrasos increíbles de esa autovía de la vergüenza llamada la autovía del Duero. Yo no sé si es eficacia y eficiencia esa A76, que se acaba de nombrar aquí, de Ponferrada Orense, o esa A73 de Burgos Aguilar de Campó. Yo, desde luego, no sé si es eficacia o coherencia, y, desde luego, ahorro y eficacia también, y cohesión territorial, pues esa A12 de Burgos Logroño, que va cada vez más despacio. Y, desde luego, mire usted, hoy mismo sale una noticia en todos los medios nacionales de Castilla y León, por supuesto, y nacionales. 16 comunidades de cámaras de comercio se reúnen en Burgos, por ejemplo, para pedir de una vez por todas ese famoso estudio del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, en fin, el eje y corredor atlántico, corredor central. Yo no sé esta comunidad autónoma, desde luego, esperando que tengan esos criterios, pero que lleguemos alguna vez, porque, desde luego, aquí nunca se llega a nada. Llevamos a atrasos de más de 30 años. Y, desde luego, nosotros lo que estamos pidiendo es que, de una vez por todas, apliquen esos criterios, porque, claro, tiene que haber un pacto nacional de transporte que esto lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Desde luego, aquí estamos viendo cómo se priorizan a veces unas infraestructuras u otras en base a criterios electorales o electoralistas del gobierno de turno. Desde luego, no sé si la autovía del Duero se va a acabar en el 2019. El Partido Socialista dijo que se iba a acabar en el 2009 y tampoco, pero en el 2019 seguramente se acabe, de una vez por todas, este electoralismo de pacotilla que a veces tenemos todos. Porque yo creo que la gente se está cansando. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es un rigor en nuestras infraestructuras, que se priorice, de una vez por todas, las necesidades de crear empleo, de generar oportunidades, como bien decía esta PNL del 20 de noviembre, y de una vez por todas de ponernos a Castilla y León, por lo menos en el furgón de todas las infraestructuras nacionales y europeas. Estamos perdiendo muchísimas oportunidades y, desde luego, mire usted, encima todo lo que hacemos parece que lo hacemos mal a propósito. Hace poco estuvimos reunidos también como en Burgos con este nuevo proyecto del AVE, como bien sabe usted, hacia la Y vasca, donde ahora mismo se acaban de inventar una curva que va a dejar totalmente defenestrados a 14 pueblos de la Bureba, por ejemplo. No sabemos por qué aquí las líneas rectas no son las líneas rectas. Aquí parece que son las curvas, recurvas o las oportunistas o declaraciones de este ministro de la propaganda que tienen ustedes, de fomento que viene mucho a por Castilla y León, pero parece que hay que hacer propaganda. Porque infraestructuras aquí llegan tarde, siempre y mal, y le lamento decir lo que es porque es así. Faltan muchísimas infraestructuras, faltan y llegamos tarde y, desde luego, la Autovía del Duero, esperemos que alguna vez la veamos. Y el Delgado tiene que terminar. Seguramente, a este paso, peor que Burundi, se lo digo de verdad, esto es increíble. Y, desde luego, accidentes todos los días y más. Y la gente que pierde la vida también la tenemos que tener todos en cuenta. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento. Señor Delgado Palacios, cualquiera que le esté escuchando y no conozca a Castilla y León y le oiga, verdaderamente va a pensar que esto es Burundi. Una comunidad autónoma tejida con una red de autovías como muy pocas y muy pocas en Europa, con una red de líneas de alta velocidad que no las hay en el mundo, salvo China. Entonces, hombre, vamos a juntarnos un poco a la realidad. Tenemos que tener aspiraciones, tenemos que ser reivindicativos y, desde luego, tener pretensiones de ir a más. Pero, hombre, no me venga diciendo, tejiendo y diseñando una comunidad autónoma retrasada en comunicaciones cuando todo el mundo en España es consciente de que Castilla y León es una de las comunidades más avanzadas en las líneas de comunicación. Y donde ha estado la inversión del Gobierno de la Nación. Usted me hacía una pregunta de Castilla y León, pero ha sido todo del Gobierno de la Nación. Donde ha estado esta comunidad como primera y segunda comunidad de inversión en carreteras y en ferrocarril. Un poco de justicia. El debate político puede basarse en exageraciones, pero no en inexactitudes o en falsedades. No es así. Desde luego tenemos retos. La A11, la 76, terminar la 60, la 73. Por supuesto, se está trabajando en ello. Se acaba de contestar al Partido Socialista el trabajo que se ha hecho. Porque, mire, la A11, antes de llegar a este Gobierno, estaba parada en todos sus tramos, señoría. En todos sus tramos. El esfuerzo de la ministra Pastor, el esfuerzo del ministro de la Serna, ha hecho que esté ahora mismo trabajándose en todos sus tramos y de forma avanzada. Usted, en realidad, me preguntaba cómo la Junta de Castilla y León iba a implementar esos criterios en nuestras políticas. Lo hacemos. Lo hacemos. En el plan prioritario de carreteras que tenemos, ese bloque de actuaciones prioritarios basado en el plan regional de carreteras, lo hacemos basado en criterios que hacen nuestros técnicos, nuestros ingenieros y nuestros técnicos sobre el índice medio diario de circulación de vehículos. El estado de las carreteras, la importancia social que tiene para acceder a determinados servicios públicos. Ahí hacemos una relación priorizada con criterios objetivos y va una a una las carreteras. En materias de agua, las prioridades nos las marca Europa. En depuración, municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Tenemos dinero europeo que, con nuestro dinero, hace que depuremos los 198 municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Y lo que nos sobra, lo que ustedes, señorías, nos dejan los presupuestos, lo que nos sobra para depurar los espacios naturales. Prioridad y objetivo, claro, indiscutible de nuestras políticas en materia de depuración. Y en materia de abastecimiento, ayudamos ahí donde se necesita. Damos dinero a través de subvención a los ayuntamientos y también a las diputaciones unas ayudas para ir donde la calidad y la cantidad del agua es insuficiente. En definitiva, señoría, unos criterios absolutamente objetivos. No tiene ningún otro condicionamiento. No hay ninguna parcialidad. Lo hacemos para todos los ciudadanos. No ustedes. Los ciudadanos de Castilla y León. Con total objetividad. Gracias. 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 Gracias.